Hasta la fecha se han producido más de 4.637.000 quintales de azúcar. Están sobre cumpliendo la meta que se habían proyectado. Sin embargo, los insumos agrícolas han tenido un impacto negativo en la producción nacional, dijo Mario Amador, presidente de la Comisión Nacional del Azúcar. Se están produciendo 740.000 quintales más o menos por semana de azúcar. En términos de producción de caña, se han entregado hasta el momento 1.727.000 toneladas de caña de azúcar a los cuatro ingenios. Eso representa un cumplimiento del 106%. Es decir, tenemos 6% más caña de la que habíamos programado tener a este momento. Pues eso nos está dando que teníamos, habíamos nosotros calculado que íbamos a tener 81 toneladas de caña por manzana y hasta este momento, digamos, 86 toneladas de caña por manzana en promedio nacional en los cuatro ingenios. Los insumos agrícolas están afectando fuertemente la producción. La producción no porque se están aplicando, pero sí los costos de producción se han incrementado. Como decía en el inicio, gracias a Dios, los precios internacionales han tenido un repunto importante y eso nos permite mantener los mismos niveles de inversión en insumos y en agroquímicos y fertilizantes para mantener los niveles de productividad que estamos alcanzando. Amador indicó que la generación de energía se mantiene igual que en años anteriores. Hemos entregado 160 millones de kilovatios hora de energía a la República Nacional. Es decir, los cuatro ingenios están aportando energía. Estamos entregando más o menos el 20% del consumo energético nacional. Y eso es sumamente positivo para Nicaragua porque es energía barata que está disponible a las 24 horas del día durante los 8 o 9 meses que pasan los ingenios produciendo. La generación de energía se mantiene igual. Los ingenios aportan más o menos 120 megavatios hora de energía a la República Nacional. Cada ingenio, ellos producen alrededor de 200 megas, pero también consumen en su propio proceso de producción. Las exportaciones en el 2021 fueron unos 190 millones de dólares y esperan este año crecer ya que la producción en total va a ser de unos 17.5 millones de quintales. Noticias 12, Darlene Tellez